Jorge Antonio Cruz Ramos, consejero de la Judicatura Federal, clausuró la séptima Semana Nacional de Protección Civil 2017 del Poder Judicial de la Federación. Hoy, les pido por favor ponerse de pie, siendo las 12 horas con 30 minutos del 27 de octubre de 2017, declaro clausurados los trabajos de la Semana Nacional de Protección Civil 2017. Muchas gracias. En el acto, el consejero reafirmó el compromiso institucional para ofrecer condiciones de trabajo seguras a los empleados a través de una cultura de protección. Fomentar entre los servidores públicos acciones responsables y solidarias ante la diversidad de eventualidades a las que están expuestos los trabajadores y sus familias. La experiencia de los sismos y la realización de esta Semana Nacional de Protección Civil 2017 nos otorgan también elementos para dar seguimiento y evaluar las estrategias políticas y acciones desplegadas para su fortalecimiento. Al efecto, es necesario acrecentar la cultura de la prevención. Destacó que las actividades realizadas en la Semana Nacional de Protección Civil permitirán la actualización de los protocolos de actuación en caso de riesgo dentro y fuera de los inmuebles del Poder Judicial. Gracias a las puntuales recomendaciones de los expertos ponentes y al intercambio de experiencias transmitidas por los servidores públicos asistentes en los diferentes circuitos judiciales, se logra ampliar el conocimiento de las acciones en materia de protección civil y seguridad en el trabajo. Lo que redunda en fortalecer la cultura de prevención y autoprotección entre los servidores públicos al generar el respeto a las normas de protección civil. Durante la semana se presentaron talleres, exposiciones y pláticas sobre temas relacionados con los programas de simulacros y capacitación para los servidores públicos. En las actividades participaron la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Canal Judicial, Laura Murillo.